No, el América es un equipo desde que yo estaba pequeño y me volví fanático y todo ese encuentro de aquí cuando América llegó a la cancha todo fue letal, el estadio lleno, muy bonito Y hasta aquí hasta Armenia llegaron los micrófonos de tiempo del hincha para registrar la victoria 1 por 0 de América frente a Boyacá Chico Los hinchas, unos contentos y otros disgustados tras el resultado del conjunto de escarlata Escuchemos sus reacciones aquí en tiempo del hincha ¿Sensaciones de lo que fue la victoria de América 1 por 0 ante Chico? No, felicidad completa, una vez más ganamos y felicidades a los jugadores Sí, nos puso a sufrir pero pues sabemos de que los equipos siempre nos van a jugar a nosotros con toda porque pues América en este momento es el mejor equipo que hay en el país y pues todos vienen a ganarnos y sabemos de que no es fácil pero hay que salir adelante siempre uno como hincha quiere que el equipo siempre gane, juegue bien y todo pero hay que saber que los otros equipos vienen con una táctica de poder apretar a los buenos jugadores que tiene América Le falta, le falta mucho, quedo muy preocupado por el juego de la América Falta más en la definición, ¿qué cree que puede estar faltando para que la América esté óptimo 10 puntos de cara a la Copa Libertadores? No, no, a la América le falta más definición y un 10, faltante de un 10 que es muy bueno el equipo No, el equipo eso, pues de que lo malo es de que el equipo se subió jugando mucho atrás pero lo malo es de que, pues lo bueno es de que le haga para adelante y toque bien ¿Cuál fue el jugador que más te gustó el día de hoy? Para mí, Rangel Muy sufrido la verdad porque no sé qué quiere hacer el profe porque hace un invento raro con Arrieta y Arrieta es uno de los jugadores buenos en esa posición no sé qué quiere hacer el profe, nos hace sufrir él muere con la nevera llena Gracias a Dios, el arquero tuvo la noche perfecta para él y para el equipo y salimos vitoriosos de este triunfo esta noche ¿Qué es lo que le puede estar faltando a América para tener el equipo óptimo 10 puntos? Parece como si no hubiera de pronto, como ha habido pretemporada como si no hubiera habido preparación porque, pues, parece que nunca hubieran jugado juntos este partido no se puede perder así, es un rival que hay que respetar pero el rival es respetándole goles, entonces, pues... Yo sé que el equipo puede dar más, tenemos muy buen equipo, muy buenos jugadores y no para el próximo, yo sé que todo va a ir mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!